La mente organizada permite una participación plena en un estilo de vida saludable. No se trata de ordenar tu oficina, tu hogar o comprar la última aplicación para organizar las actividades pendientes, sino de la capacidad de la mente para lograr un mayor orden. Ahora les presentamos 5 reglas básicas que te ayudarán a poner en orden tu mente. Primeramente, debes controlar el estrés. Trata de evitar el estrés negativo, la preocupación excesiva, el agotamiento y la irritabilidad, ya que esto disminuye la capacidad de pensar. Por otra parte, evita que la mente se disperse y pierda la concentración al tratar de resolver varias cosas a la vez, pues nuestro cerebro no es eficiente si se le exige el esfuerzo de trabajar en un clima de constantes interferencias. Asimismo, aprender a controlar el pensamiento, frenando las ideas negativas, las manías y las obsesiones, igualmente se debe aprovechar la experiencia tratando de resolver problemas nuevos y aplicar a situaciones desconocidas estrategias útiles. De igual manera, debes ser flexible, pues los pensamientos rígidos son nuestro peor enemigo y una mente ordenada es una mente flexible, capaz de cambiar de enfoque. Recuerda que una mente ordenada es una mente preparada para abordar mejor los problemas y ser más productiva, pero también es la base de una vida más sana y feliz. Recuerda que otra vez la libertad de tener impartido a la manera natural, hasta los reinos que continúen a la forma de escalación realmente prestada. Recuerda que una aeropucia opina alaña que박idad Fernández de Τ生. Recuerda que una vez más, accustomed, poder ya que la thunder,